Reconocibles, inconfundibles, con identidad y muy nuestros. ¿Qué debe tener un aroma para que se convierta en leyenda? Pues quédate que te lo cuento todo. ¡Comenzamos! Hola a todos, yo soy Kati y esto es Ratita de L'Amour Parfum. Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal, encantada de teneros a todos por aquí. Yo hoy traigo una voz un poco camionera, muy grave, bueno, muy grave, más grave de lo habitual de mi voz de pito, porque he estado, yo no sé si es que he tenido el COVID otra vez, no sé si es un resfriado, pero bueno, llevo dos semanitas, diez días, quince días bastante pachucha. Esto que estás un día bien y al siguiente te estás muriendo, ¿no? Pues así estoy yo. Bueno, hoy os traigo cinco de los perfumes más icónicos de la historia. Perfumes icónicos hay muchos, pero claro, yo no los puedo meter todos en un mismo vídeo. ¿Qué pasa? Que si os gusta este tipo de vídeos, pues habrá más entrega. Esta es la primera de los perfumes, los perfumes, sus notas, sus matices, su significado. Un perfume es mucho más que una fragancia, un perfume tiene su identidad y va de la mano de la personalidad y del estilo de cada uno. Seguro que a vosotros hay un perfume que os representa, que esto es lo que llamamos perfume firma. Y seguro que hay esa fragancia que te recuerda a una amiga en concreto, o te recuerda a tu madre, o te recuerda a la infancia, una época, un lugar... ¿Cuáles son los perfumes más famosos? Curiosamente, los perfumes que siempre se mantienen en el top venta, o en lo alto del podium, son los perfumes de diseñador, de marca, pero casi siempre son de diseñador los más famosos. Aunque los perfumes nicho cada vez están ganando más terreno, y otros que se van acercando a paso agigantado al podium, son los perfumes árabes. Los nichos no todo el mundo puede comprarlos, porque son perfumes más costosos, de mucha mejor calidad, pero lógicamente son de un precio muy elevado. Y la perfumería árabe, si es verdad que tiene un precio más razonable, pero bueno, habréis como yo, muchos, que todavía no resistimos a comprar perfumería árabe. Yo ya tengo algunos en mis wishlist, y ¿qué debe de tener un perfume para que se convierta en leyenda? Bueno, es más que un olor, como dije antes, y la búsqueda incesante de los perfumistas de conjugar esas notas, es de dar un paso más allá, es ingenial, es crear historia. Yo diría que identidad e influencia, porque, y ahora con las redes sociales mucho más, porque sale un perfume y todas las personas que reseñamos perfume, o casi todas, vamos como locos a comprarlo, a crear la ansiedad de comprarlo. Pero, no debería de ser así, pero bueno, ya está, no me voy a meter en ese terreno. Yo pienso que el perfume es ese complemento perfecto en la rutina de belleza de cualquier mujer. Cuando encuentras tu perfume es como que has encontrado un compañero de viaje. Es que, cada vez que huelan esa fragancia le va a recordar a ti. Entonces, el perfume, yo se lo digo a toda la gente que conozco, a la gente cercana de mí, mía, perdón, les digo, es que, ¿cómo no te perfumas? Es que, ¿cómo tienes solo un perfume? Yo no podía tener solo un perfume, Dios mío, si para cada momento necesito leer de distinta manera. Bueno, hoy me estoy enrollando un poquito en la intro, pero es que me apetecía mucho, pues, comentaros todo esto que para mí es un perfume y que debe tener un perfume que sea o que se haya convertido en leyenda. Es mi opinión personal, espero que no os moleste este tipo de charla, ¿vale? Pero bueno, me apetecía eso, porque para mí son sensaciones, me imagino que para todos los loquitos de los perfumes igual. Aguas de colonia, perfumes y más perfumes, imitaciones, entre las mismas casas, entre las mismas firmas, de un mismo perfume sacan diez flanques, hay competición entre ellos mismos, esto es una locura, los supermercados con perfumería, Mercadona, que está cada dos por tres sacándonos perfumes, Zara, el gran manipulador de los perfumes, del mercado perfumí, que lanza una semana un perfume y dentro de dos semanas ya te lo descatalogan para sacar una nueva colección y volverte a crear la ansiedad de comprar. Esto es de verdad una locura, una locura. Y yo pido un poco de de sosiego y de paz y que compremos pero con conocimiento, con conocimiento. Y tú, dime si añadirías a esta lista de cinco que yo muestro hoy añadiría otro perfume icónico, ya sabemos que hay muchos, seguro que alguno os apetece nombrar, así que espero que me lo dejéis en comentarios. Y ya, pues vamos a empezar con el primero. Chanel número 5. Perfume icónico donde los haya. El preferido de Marilyn Monroe. Y yo, yo lo adoro, a mí me encanta esta fragancia. Es una fragancia que, bueno, el preferido de Marilyn Monroe, uno de los míos, y el de millones de mujeres en todo el mundo. Es evocador, sensual, es un perfume que pasa el tiempo por él y es que sigue estando de actualidad. Es un perfume de verdad que no pasa de moda. Aunque hay gente que puede pensar que es un perfume viejuno, pero yo, yo no lo siento así. Yo lo siento. Está catalogado como un perfume aldeídico. Y es que entre las mezclas de sus notas de fruta, de flores, aldeídos y demás notas diversas, lo convierten en un perfume muy, muy especial. Yo lo siento fresco, lo siento dulce, lo siento afrutado, lo siento un poco animálico, atalcado, así con un punto jabonoso, que me encanta. Desprende elegancia, esto es Chanel número 5, esto es elegante, carácter, opulencia, clase, sofisticación. Otro perfume icónico, Miss Dior de Dior. Esta fragancia, la primera, la primera fue lanzada en 1947, el 12 de febrero, víspera a San Valentín. Y es que tanto la firma como el perfumista crearon o quisieron crear una fragancia que oliera al amor. Y vaya si lo consiguieron. Ha tenido muchas reformulaciones desde el año 47 hasta la fecha. Esta es del... creo que es del 2012. Creo, eh. Bueno. El perfumista de toda esta colección de Miss Dior es François de Machi. Ya sabéis, aquellos que me conocéis, que para mí, Miss Dior es mi perfume firma. Tengo muchos perfumes favoritísimos, pero este es el que más. El que más me encanta. Tuve Miss Dior Cherie, después tuve otro frasco de este mismo y este que se lo intercambié a mi hermana porque ella no lo usaba y se lo intercambié en firma. Esto era muy larga. Pero que no me quiero deshacer de él. La última reformulación la ha sufrido en 2021. Y es una fragancia muy bonita, pero se aleja mucho de muy delicado. Es fresco, es sensual, es atalcadito. Ay, yo qué sé. Tiene un corazón... Bueno, tiene una salida fresca por los cítricos. El corazón ya es muy floral, donde los protagonistas son las rosas y el jazmín. Y seca con un patchouli amaderado que le da un toque muy, muy, muy fino, muy fino, muy sencillo. No es un perfume opulento, pero es muy rico, muy agradable. Te viste muy bien. Y es un perfume que lo puedes usar para cualquier momento. Y ya está. Ya sabéis que toda la colección de Miss Dior está inspirada en las distintas facetas del amor. Cada una de ellas representa una etapa del enamoramiento. Y la verdad es que lo han conseguido cien por cien. Otro perfume icónico es mi queridísimo La Vie Belle. Este es más joven que los dos anteriores. Este fue lanzado... Bueno, igual que el Miss Dior en 2012. Fue su primer lanzamiento. Luego ya... Pues lo que os decía antes, que dentro de las mismas casas, de las mismas casas de diseñador, sacan un montón de flankers, porque de la Vie Belle ya hay tropecientos mil flankers, pero para mí ninguno como el primero. El Intense también me gustaba mucho, pero ya un descatalogado, con lo cual no hablo de él. Pero... Bueno, yo este me lo pedí la primera vez... Bueno, en cuanto que vi su lanzamiento. No quise ni olerlo. No me esperé a olerlo. Me lo pedí directamente. Y fue, cuando me llegó, fue un amor a primer olfato. Este es otro perfume firma para mí. Durante muchísimo tiempo la gente me ha reconocido como con este perfume. Pero sí es verdad que el año pasado esta botella es nueva. No sé de qué... El Vasco, no sé de qué año será. Pero si veis, está completamente llena porque me acabó cansando el olerlo por todos los sitios. Y me dolía tanto sus imitaciones, de verdad, y sus... Sí, bueno, sus imitaciones. Que yo decía, pero como un perfume de esta categoría... Lo están imitando tanto. Se lo van a echar a perder, de verdad. Y es que lo han imitado mucho. Las casas de equivalencia... Todo el mundo lía a la Vie Belle y yo. He estado como dos añitos. Me dije, he dicho el año pasado, no llevaré más tiempo, que lo tengo ahí en barbecho, lo tengo ahí guardadito. Y creo que este invierno voy a empezar a usarlo. Otra vez... No mucho, pero sí voy a darle oportunidades. Porque es una fragancia poderosa. Bueno, poderosa. Yo diría, tiene una estela muy poderosa, con un equilibrio perfecto entre la nobleza del iris y la profundidad del patchouli. Y luego también tiene ahí una vainilla superadictiva. Con ello crean, pues... Crean el aroma perfecto de la felicidad. Para que vamos a darle más vueltas. Porque los frascos de... Todos los frascos de la Vie Belle, pues esta forma que tienen aquí, evocan la sonrisa de una mujer. Y la verdad es que te pones este perfume. Y es que... Porque me voy a ir al gimnasio ahora, si no es que me lo echaba. Que no hay cosa que me dé más coraje que oler en el gimnasio a una equivalencia de la Vie Belle. Tiene una salida frutal con la grosella negra y la pera. Que la pera le da un dulzor preciosísimo en la salida. Un corazón más floral. El iris lo hace una fragancia empolvada y atalcada. Y junto con la opulencia del jazmín, que le da ese toque más señorial, dijéramos. Y luego ya en la base, en el secado, es donde aparece la parte más dulce de la fragancia gracias al praliné y la vainilla. Yo, ¿qué os digo? Que considero que hubo un antes y un después en la perfumería a partir del lanzamiento de la Vie Belle. Creo Escuela. Y a partir de este perfume, el resto de firmas se fueron a la desesperada a crear fragancias parecidas a esta. Pero esta es icónica. Otro perfume icónico, como no, otro queridísimo mío, L'Interdit de Givenchy. Que os voy a contar de este perfume que ya no sepáis. Por favor, por favor. Me encanta, de verdad. Me encanta. Bueno, frase histórica. Te lo prohíbo. Esa fue la frase que le dijo Adri Herbu a Givenchy cuando éste le planteó lanzar este perfume al mercado en 1947, que fue inspirado o que creó o ingenió para ella. Le dijo rotundamente, te lo prohíbo. Finalmente lo hizo. Fue dos ventas toda esta historia. Ha sido un perfume divino desde su lanzamiento. Y en 2019 volvió a tener mucho hype. Fue reformulado y cambiado el envase. Que me encanta, me encanta, me encanta toda esta línea. Ahora mismo tengo que reponer el Interdit Rouge, que es nardo en su máximo esplendor. Me encantan los nardos, pero a partir de que lo tengo me gustan aún más. Me he vuelto una apasionada de los nardos. Bueno, aquí tenemos un buqué floral, un buqué de flores blancas que junto con otras notas más intensas desatan una atribuida luminosidad que coquetea con la oscuridad. Es una fragancia, un perfume blanco oscuro. Y bueno, tiene una salida que es más cítrica con la bergamota y la pera. Y pasa al corazón, que es donde está ese ramillete de flores, donde están los nardos. Acompañado por un jazmín y por la flor de azar. Y luego va secando con pachuli, vainilla, ambrosan. Que este último le añade, dijéramos, un punto más ambarado. Como con un punto más animálico, más poderoso. Es un perfume femenino, sofisticado, intenso y muy elegante. Llegamos al quinto y para mí uno de los más importantes, que es Angel de Terry Mugler. Pero esta es la versión de Terry Mugler, no la de Mugler, que ya forma parte del gigante L'Oreal. Bueno, esta fragancia fue lanzada en el año 92. Y yo me casé en el año 94. Y fue la fragancia que llevé el día de mi boda. Y me la sigo echando cada día que hago mi aniversario, porque me encanta. Bueno, perdón. Este en concreto, este estuchito, lo compré de segunda mano, porque se me había terminado el mío. Y lo busqué por Wallapop y lo encontré de segunda mano. Es totalmente original. Tengo aquí el ticket de compra de la chica del corte inglés de hace ya 10 años. Y nada, estoy súper contenta con este hallazgo. Bueno, esto es una fragancia icónica. Es un perfume que tiene mucha personalidad. Es un perfume amielado, es dulce, es pachuloso, es amaderado, es atalcado, es chocolatoso. Es que tiene miles de notas, es que no me las sé de memoria. Con lo cual os voy a leer todas las notas que esto tiene, porque esto o lo amas o lo odias. Esto tiene muchísimos detractores y hay gente que lo ha vapuleado sin darle siquiera una oportunidad. Y yo me acuerdo que me dieron la primera muestrecita en el corte inglés de Granada, de mi tierra. Y ya me enamoré. Cada vez que iba a comprarme crema, pues me daban de estos probadores. Encontré que no me sale. Y ya me lo compré en ese momento y he gastado botes, botes y botes. O fraco, mejor dicho, de Angel de Terrimugle. Sus notas de salida son algodón de azúcar, coco, rosellero negro, melón, jazmín, bergamota, piña, mandarina. Tiene un corazón con miel, con vallas rojas, zarzamora, ciruela, chabacano, melocotón, jazmín, orquídea, alcalabella, no es moscada, rosa, lirio. Y luego ya no seca. Con pachulis, chocolate, caramelo, vainilla, abatonca, ámbar, almizcle y sándalo. También tiene mucho flanker. Pero yo me quedo con este. Me quedo con este. El año pasado lo reformularon, ya siendo Mugler. Y no huele mal, pero no existe. No es esta fragancia. Esta es una fragancia icónica donde las haya. Del año 92. Y ya está. Con este perfumito, pues llegamos al final del vídeo. Espero no haberme enrollado mucho. No haber sido una murga para vosotros. Pero me apetecía charla. Me apetecía conversar un poco del mundo perfumil y de lo que debe de tener una fragancia para que sea icónica y leyenda. Nos vemos el siguiente día, en el siguiente vídeo, la semana próxima. Os agradezco un montón que estéis hasta aquí. Si aún no os habéis suscrito, aprovecho ya que estaréis muy pocas viéndome. Para que os suscribáis, para que me regaléis un like y que me dejéis en comentarios cuál es ese perfume icónico que añadirías a esta lista. Hasta el próximo vídeo. Me despido y os quiero un montón y os envío un millón de besos perfumados. Nos vemos pronto. Chao, chao.